Les presentamos las noticias de hoy lunes 5 de diciembre Localizan dentro de un contenedor en Puerto Barrios cocaína valorada en 27 millones de quetzales La Policía Nacional Civil localizó este domingo 264 paquetes de cocaína valorados en 27.1 millones de quetzales En un operativo efectuado en el interior de un contenedor que estaba dentro de las instalaciones de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios y Chabal En sus redes sociales la institución policial informó que el operativo fue coordinado por el quinto viceministerio antinarcótico A través de la subdirección general de análisis de información antinarcótica Capturan en San Marcos a El Pana un hombre con fines de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico La Policía Nacional Civil capturó este domingo 4 de diciembre a Luciano Paul Bravo Bautista Un hombre de 41 años originario de San Marcos que tenía una captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico La detención se realizó en la aldea El Sitio en Catarina municipio de San Marcos El operativo estuvo a cargo de agentes de la subdirección general de análisis de información antinarcótica SGI De la Policía Nacional Civil PNC Bravo Bautista era conocido como El Pana y es requerido por la corte dististral de Estados Unidos Para él mezcla y sustancias conteniendo una cantidad detectable de cocaína Esto con la intención de traficar dicha sustancia a Estados Unidos Tenía orden de captura por extorsión En el kilómetro 129.5 cuy dirección de Río Bravo Zuchitepeque Investigadores de la Dipanda Capturaron a Edin Rocael Pérez Rosales de 32 años Por ser requerido por un juzgado de Guatemala a través de una orden de captura por extorsión Más capturas por portación ilegal de armas de fuego En la aldea Estanzuela, Nueva Santa Rosa Santa Rosa se reporta la captura de Ediverto Pérez López de 37 años Quien de manera ilegal portaba una pistola Mientras que en la aldea Santa Bárbara, Santa María Ixhuatán Se detuvo a Claudio Obed Cartas Dávila de 26 años Cuando viajaba en un vehículo llevando de manera ilegal una pistola En otro caso, capturan a presunto asaltante Brando Daniel Jerónimo de 19 años fue capturado en el barrio San Francisco, Jalapa Luego de que fuera retenido y entregado por un grupo de personas Que lo acusan de ser el presunto responsable De haber despojado de un celular a una menor de 16 años Tres capturados con arma ilegal, extorsión y moto robada Son casos distintos Jorvin Lenin, vivas, rían de 32 años Fue aprendido en la aldea Miriam, uno Santa Lucía con su malguapa escuintla Portaba una pistola calibre 9 milímetros sin la licencia de portación En el barrio El Centro de Lestor y Zapal Investigadores de la DEI Detuvieron a Miriam Esperanza Godoy López de 35 años Acusada del delito de extorsión Desde el 17 de noviembre en un juzgado de Guatemala Mientras que René Oscar Rodríguez Menchú de 29 años Fue detenido en el callejón Los Tucum Calle Santander Panajachel Solo la conducía una motocicleta sin placas de circulación Marca itálica de color blanco, negro con azul Modelo 2022 La que había sido robada hoy en horas de la madrugada En la zona 1 de Panajachel Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.